Mente sana en cuerpo sano en busca de la plenitud con la doctora Laura Molina transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US seduciendo tus sentidos Hola amigos, muy buenas tardes. Soy la doctora Laura Molina y les doy la bienvenida a su programa Mente Sana en cuerpo sano en busca de la plenitud. Este espacio de Radio Pasión US seduciendo tus sentidos dedicado a esta nueva visión de la salud integral. Saben que nuestra transmisión es el miércoles a las 6 de la tarde, se retransmite el lunes a las 10 de la mañana y para los que no puedan escucharnos en estos horarios también pueden buscarnos en el canal de YouTube de Radio Pasión US donde pueden suscribirse para que les lleguen todas las notificaciones de la oferta de programas de Radio Pasión para ustedes que son de verdad de muchísima utilidad y de mucho interés por todos mis compañeros locutores que son súper profesionales y que todos ponen su amor y su dedicación en todas las áreas del conocimiento que manejan. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos han sugerido tratar. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del VIH SIDA. El SIDA, por sus siglas, significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y SIDA es la etapa final de la infección por el VIH. El VIH, por sus siglas, es el virus de inmunodeficiencia humana. El SIDA ocurre cuando el sistema de defensa, el sistema inmunológico del cuerpo está tan dañado por este virus que pues sucumbe y se desarrollan infecciones y enfermedades muy graves y pues como les decía es la etapa final de la enfermedad. Entonces, pues es importante conocer la historia de dónde surgió, desde cuándo está este virus conviviendo con el ser humano y todos los mitos y la información verdadera que pues que engloba, porque acuérdense que pues siendo una enfermedad tan delicada, pues tantos mitos han dado oportunidad a que esta enfermedad se expanda y que ahora pues sea un problema de salud pública muy importante en todos los países, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y a pesar de que la tecnología y pues ahora sí que los medicamentos que se han desarrollado para poder tratar esta enfermedad y también la prevención, por supuesto, han logrado que pues ya no sea un diagnóstico fatal, ¿no?, mortal. Como veremos más adelante, el que tengan VIH o SIDA ya no es sinónimo de muerte, pero sigue siendo un problema de salud pública muy, muy, muy grave. Así que vamos a seguir platicando acerca de esto. Primero, pues es importante, como siempre, pues hablar un poquito de la historia y no sé si ustedes recuerden, porque pues fue todavía en esta época, no tiene tantos años, los primeros diagnósticos de SIDA se dieron en el año de 1981. Esto fue en Estados Unidos y se ha especulado mucho sobre el origen del VIH, de este virus de inmunodeficiencia humana. Las primeras teorías y probablemente escuchen algo parecido a lo que está pasando ahora con el COVID, pero las primeras teorías eran teorías conspirativas. Hablaban de un accidente biológico, de un complot armamentístico durante la Guerra Fría y pues una de las investigaciones, claro, se hicieron muchísimas investigaciones, fue muy polémico este tema por muchos años en muchos países, pero una de las investigaciones últimas, recientes, pues situó el origen de esta pandemia a principios de 1920 en un lugar que se llama Kinshasa, que es la actual capital de la República Democrática del Congo. En ese entonces se conocía este lugar como Leopoldville y pues de ahí se expandió a partir de los años 60, pues a todo el mundo, con la globalización y la facilidad de transporte de la gente. Y esta es la hipótesis científica más aceptada, esta hipótesis sobre el origen del VIH, que finalmente es una zoonosis que partió de África. Y tienen tan, ¿cómo decirle?, como constatado este hecho, porque los análisis del material genético del VIH mostraron que tenía una tremenda similitud con un virus que se llama virus de la inmunodeficiencia del simio, que por sus siglas es VIS. Sin embargo, este virus en los primates no causa la inmunodeficiencia que causan en los humanos. O sea, aunque un simio tenga el VIS y esté infectado completamente, no tiene este síndrome de inmunodeficiencia ni se muere por eso, se morirá por otra cosa, pero está infectado de este virus. Esa es la desafortunada diferencia que existe en el ser humano. Y aunque sigue siendo pues una incógnita, ¿no?, cómo pudo pasar la enfermedad y cruzar esta barrera de las especies, pues la teoría más extendida también es que pues se contagiaron las personas, las primeras personas, cuando estuvieron en contacto con la sangre de chimpancés que estaban infectados, ya sea porque los cazaron y entraron en contacto con su sangre y las personas que los cazaron tenían pues heridas por donde la sangre pudo entrar o entraron en contacto con su sangre si se los comieron. Algo parecido a lo que pasa ahora con el COVID, ¿no?, aparentemente. Entonces, ahí es cuando pueden cruzar esta barrera entre las especies. Y bueno, los investigadores sitúan entonces el origen del virus ya en los humanos a partir pues alrededor de los años 1930, basándose en los cálculos científicos sobre el tiempo que tardarían las distintas cepas del VIH en evolucionar hasta el virus que hoy conocemos en los seres humanos. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH pues tiene, como les decía hace rato, su final o su consecuencia que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA y pues ya es una epidemia que se relaciona o se relacionaba, se sigue relacionando yo creo, con la parte de la sexualidad humana, la pobreza, la inequidad, la vulnerabilidad en todos los seres humanos de todos los países, pero sobre todo, como les decía, en los países en vías de desarrollo. Y bueno, estos médicos de Estados Unidos cuando empezaron a detectar estas infecciones pues raras, poco comunes, enfermedades muy raras en Estados Unidos, dentro de los primeros diagnósticos que se hicieron fue en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de California, todavía no sabían cómo se llamaba ni qué era lo que lo estaba causando, simplemente se empezaron a encontrar estos casos muy raros y estas personas padecían enfermedades poco comunes, cánceres muy raros, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, que es un cáncer de piel que es muy, muy raro, también infecciones pulmonares que transmiten pues normalmente las aves, también podían tener cosas aparentemente muy, cómo decirles, como no graves, pero sí graves, por ejemplo, la candidiasis, el hongo de la cándida es un hongo con el que convivimos todos los seres humanos en todo el cuerpo y en todos los orificios de nuestro cuerpo, sin embargo, cuando el sistema inmunológico está sano y este hongo está, digamos, lo mantienen en límites, está bien controlado, no produce ninguna enfermedad y cuando hay una inmunodeficiencia, o sea, un déficit en la protección que nos da este sistema de defensa, entonces el virus, perdón, el hongo de la cándida, pues se vuelve súper agresivo e invade, invade con toda la fuerza que puede invadir, entonces hay gente con sida que muere por una candidiasis que digamos es banal en personas que no tienen esta inmunodeficiencia, entonces pues eso fue muy raro, muy poco común, empezó a llamar muchísimo la atención y ahí es cuando dijeron, bueno, pues qué está pasando estos pacientes con enfermedades tan, pues tan raras y tan, digamos, curiosas que estén muriendo por tuberculosis cuando se supone que ya está controlada, por candidiasis, cuando se supone que no es tan grave, no debería ser tan grave y empezaron a ver también el patrón de infecciones en personas o que habían sido receptoras de transfusiones de sangre o que eran drogadictos por vía intravenosa, entonces esto se empezó a repetir más frecuentemente y en distintas ciudades de Estados Unidos y pues ahí ya pues llamó muchísimo la atención de todo el gremio médico y de investigación y pues empezaron a checar, a investigar y pues ya, ahora sí que detectaron que todos compartían este síndrome de inmunodeficiencia, todavía no sabían qué cosa lo estaba causando hasta que pues después de mucha investigación vieron que era un virus, no sabían bien qué virus era, después si se acuerdan cuando hicimos el programa de COVID, quien hace la clasificación y quien da el nombre a los nuevos virus que se encuentran, pues es una organización dentro de la, que forma parte dentro de la Organización Mundial de la Salud y bueno pues ellos hicieron esta investigación en conjunto con Estados Unidos y con otros países del mundo incluyendo Francia y bueno pues detectaron el virus, incluso no sé si ustedes se acuerdan que hubo una polémica y una lucha muy fuerte en el gremio médico y científico de quién había descubierto el virus, el VIH, ¿no? Si Francia o Estados Unidos y bueno, ese es otro, otro chisme que algún día platicaremos, pero finalmente esta, pues estos, estas pistas que fue dando esta enfermedad, fueron dando pues ya la, el caminito para poderlo determinar y así fue como se descubrió, ¿no? Que había una enfermedad que era un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué quiere decir síndrome? Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad, porque son muchos, podemos encontrar, no son tres cosas que ya nos den el diagnóstico, sino es un conjunto de muchas cosas que se pueden encontrar en los pacientes. Inmunodeficiencia, ya les platicaba que es un déficit en la función del sistema de defensa y esto se da porque el virus, el VIH, entra al cuerpo y ataca a un tipo de célula del sistema inmunológico que viaja en la sangre, que es un glóbulo blanco llamado CD4. Hay muchos glóbulos blancos que tienen la función de proteger al cuerpo, de protección y este globulito que es el CD4, ese es el blanco del VIH. Entonces, este virus del VIH que una vez adentro del organismo se empieza a reproducir con una rapidez increíble que invade al cuerpo en pocos días, en poco tiempo y si el sistema inmunológico no está bien fuerte, entonces se debilita totalmente al cuerpo. El virus libera, se libra ahí una encarnizada batalla entre los virus y el CD4, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muchas veces desafortunadamente el CD4 pues no puede con el virus y al reducirse la cantidad de células de defensa en el sistema inmunológico, pues empiezan a fallar y empiezan a aparecer infecciones oportunistas, como ya les decía, el sarcoma de Kaposi, la tuberculosis, las candidiasis, ciertos cánceres, etcétera. Y pues el paciente, si no es diagnosticado a tiempo y tratado adecuadamente, pues desafortunadamente, pues fallece. Y adquirida quiere decir que sabían que era una enfermedad que se adquiría, pero aún no sabían bien cómo, no sabían ni el origen, ni la transmisión, ni quién eran las personas más susceptibles, ni los factores de riesgo, etcétera. Entonces, fíjense cómo pues esta enfermedad así fue fulminante al inicio porque no se sabía absolutamente nada de ella. De hecho, desde entonces, desde estos años, el SIDA ha matado a unos 25 millones de personas en todo el mundo y pues ha dejado, imagínense, huérfanos a más de 12 millones de niños solo en África. Imagínense qué cifras tan, pues tan dramáticas y tan terribles. Vamos a hablar, ya vimos que la enfermedad se da por este virus, que es el virus de inmunodeficiencia humana. La enfermedad se, vamos a ver cómo se contagia. La enfermedad se contagia por entrar en contacto directo con fluidos corporales infectados, o sea, fluidos corporales de una persona que tenga la enfermedad, que esté infectada con la enfermedad, pero que además, no nada más que esté infectada, sino que tenga concentraciones del virus altas en su sangre. ¿Cuáles son estos fluidos corporales infectados? Puede ser, obviamente, la sangre, puede ser, por ejemplo, el semen o los fluidos vaginales, también son fluidos corporales, y puede ser por contacto sexual sin protección, por usar jeringas usadas por personas que, obviamente, estén infectadas y que las jeringas hayan entrado en contacto con la sangre. Por ejemplo, las transfusiones sanguíneas con equipo que ya haya sido usado y que lo haya usado una persona infectada. Y también, por ejemplo, los bebés. Los bebés pueden tener una transmisión que se llama transmisión perinatal, donde la mamá está infectada y a la hora de que el bebé nace, pues se contagia, ¿no? La mayoría de los niños que nacen de mamás que están infectadas, cuando no se sabe el diagnóstico antes y no se puede dar un tratamiento de prevención para el bebé, pues desafortunadamente, cuando nacen, pues ya tienen la infección. Imagínense qué terrible, todavía peor, ¿no? Todavía peor en este tipo de bebecitos que nacen ya con la infección. Y entonces, bueno, pues ya aquí vamos a empezar a hablar de los mitos y las realidades del VIH. Espero que de verdad les esté pareciendo interesante este tema, porque es un tema de actualidad, es un tema que tanto jóvenes como adultos en todas las edades es importante que lo tengamos bien presentes. No crean, estas son partes de los mitos, ¿no? No crean que porque ya tienen 50 años o más ya no les va a dar SIDA, o no crean que porque están usando anticonceptivos se libran del SIDA, o no crean que porque ven a la persona y aparentemente no está enferma, ya puede ser que no haya un contagio, ¿no? Estos son los mitos que vamos a ir desvelando porque es bien importante estar siempre a las vivas, ¿no? En realidad así, así, a las vivas. Entonces, el primer mito o la primera pregunta que haríamos sería esto. ¿Es lo mismo VIH que SIDA, no? Porque es lo primerito que hay duda y la respuesta es no. El VIH es el virus. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que afecta al sistema de defensa del cuerpo y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Obviamente lo provoca el virus, lo provoca el VIH. Pero, ¿por qué es importante hacer esta diferencia? Porque alguien puede tener VIH, pero no necesariamente va a llegar al SIDA. El SIDA, como decíamos desde el principio, es ya la parte final. Es cuando el cuerpo está totalmente devastado, ya no pudo más, ya perdió la batalla y empieza ahora sí esta baja de inmunidad grande donde puede haber infecciones o cánceres o otras enfermedades oportunistas y pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, alguien que tenga VIH todavía no está en situación crítica porque ahí todavía se puede dar un buen tratamiento y seguir pautas para tener una calidad de vida, ¿no? De higiene de vida para tener una buena calidad de vida. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Así que no se vayan. La segunda pregunta es, ¿se puede saber si una persona tiene VIH a simple vista? Y la respuesta obvia es no. Una persona con VIH puede verse y sentirse bien, incluso siendo portadora del virus. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que se le llama periodo de ventana, donde todavía el virus no se reproduce en el cuerpo. Y hay personas que este periodo de ventana, que normalmente son tres meses para que ya esté circulando una cantidad adecuada como para poder dar una determinación en una prueba serológica. Todavía hay gente que puede estar asintomática, o sea, teniendo el virus, pero asintomática durante varios meses, muchos, muchos meses. Incluso podríamos decir que hasta, no sé, hasta un año después pueden empezar a sentir o a mostrar algún tipo de características raras, así a simple vista, ¿no? Como signos y síntomas visibles o detectados de manera fácilmente. Entonces, es importante, pues, no confiarse porque no sabemos qué tan buena calidad de salud tenga la persona con la que estamos, pues, empezando a conocernos o simplemente no sabemos qué, pues sí, qué historia, ¿no? Qué historia tenga atrás. Otro mito del VIH es si se transmite por dar la mano, por dar besos o abrazos. Y la verdad es que no. El VIH se transmite, ya decíamos, a través de la saliva, del sudor. O sea, más bien, no se transmite a través de la saliva y el sudor y las lágrimas. Entonces, tampoco se transmite al tocar o abrazar o besar a una persona infectada. Solo se transmite, y a ver, esto que quede súper claro, solo se transmite por contacto directo con fluidos que tenga alta concentración del virus. Las lágrimas, el sudor y la saliva no tienen alta concentración de virus. Entonces, solo se contagia por contacto directo con fluidos que sí tengan una alta concentración del virus, que incluyen la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Estos son los cuatro, digamos, fluidos con los que tenemos que tener muchísimo cuidado. La sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Entonces, pues esto entra más en el terreno de la vía sexual, de las transfusiones de sangre contaminada y durante el embarazo, el parto y la lactancia. Otro de los mitos del virus es que si se puede transmitir por la picadura de algún mosquito, de algún vector, ¿no? Este es un mito. La verdad es que no. El virus no se puede transmitir por la picadura ni de mosquitos ni de algún otro insecto, ya que el virus no puede sobrevivir en, ahora sí, que en otra parte, que no sea una célula humana. Y tampoco sobrevive en el ambiente, en el aire. No podemos contaminarnos o contagiarnos de VIH por algo, una superficie o un pañuelo o una prenda de ropa. O sea, el virus se desintegra, se muere en contacto con el aire, con el sol, con el ambiente. Entonces, solo se puede contagiar, como les decía otra vez, si estamos en contacto directo con fluidos de alta concentración del virus, que incluyen la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Otro mito es que las personas que tienen VIH no pueden tener hijos. Y quiero decirles que muchísimas personas con VIH han logrado tener hijos sin ser portadores, estos chiquitos, del virus. Actualmente, existen muchas estrategias que permiten que estas personas que viven con VIH puedan tener hijos sin riesgo de transmitirles el virus. Y esto se debe a que existen medicamentos que ayudan a las mamás, pues obviamente a tener concentraciones del virus muy reguladas, muy controladas, para que no pase la barrera para el bebé, que no lleguen al bebé. Y obviamente, pues también que no lleguen a la leche materna o de plano, pues ya les dan, en vez de darle leche materna, pues les dan fórmula, ¿no? Cuando ya el bebecito nace. Pero fíjense que por eso, qué importante que una mamá o una mujer, cuando se entera que va a ser mamá o desde antes, siempre lleve un chequeo médico, de este chequeo médico que hemos estado hablando desde el inicio del programa, pues anual, ¿no? Anual y si hay un contacto de riesgo, pues hacerse la prueba del VIH. Y si sabemos que estamos embarazadas, pues lo primero que el ginecólogo hace, pues es hacernos o mandar a hacernos todo un perfil de estudios y entre ellos es el VIH por esta, por este riesgo, porque sí existe. Y si se puede determinar desde antes, pues se puede también ayudar a que el bebé no vaya a nacer con esta enfermedad. Otro mito es que el VIH no se adquiere con el sexo oral. Y este es un mito terrible, porque la verdad es que sí, sí se puede adquirir durante el sexo oral, porque acuérdense que el semen y las secreciones vaginales pueden contener altas concentraciones del virus. Y estos líquidos están en contacto con las mucosas de la boca. Y con cualquier heridita abierta que tengamos en la mucosa de la boca, aunque no lo sepamos, aunque no nos duela, aunque no nos sangre, puede haber heridas en la mucosa. Y si estamos en contacto con esta sangre infectada, pues ese es un gran riesgo de contraer el VIH. Por lo que se aconseja que siempre se use preservativos ante cada encuentro sexual, sea por vía oral, por vía vaginal o por vía anal. Así que no importa por dónde, pero siempre el preservativo es bien importante. Otro mito acerca del VIH es que por compartir el baño o la piscina, la alberca, con una persona que sea portador, se puede adquirir el virus. Este es un mito, porque la verdad es que, acuérdense otra vez, el contacto o el virus se transmite por contacto sexual, sin protección, por vía perinatal al bebé, esto es en el embarazo, o por darle leche materna. Esto de compartir el baño, compartir la alberca, etc., no es una vía de transmisión del virus. Otro mito es que un portador, si un portador de VIH se lastima y sangra, puede contagiar a los que le rodean. La verdad es que el virus se transmite otra vez por contacto directo entre las corrientes sanguíneas de dos personas. Entonces, para que esto ocurriera, si ese fuera el caso, la herida o la lesión de la persona que sí tiene SIDA, tendría que sangrar en cantidades suficientes y entrar en contacto con una herida o lesión de la otra persona que no tiene SIDA para que entonces estuvieran en contacto las dos, ahora sí que las dos sangres, las dos heridas. Y esto es realmente muy, muy, muy improbable. O sea, pensemos en una situación que se diera esta coincidencia. Sería pues algo muy, muy raro, ¿no? A lo mejor, no sé, estoy pensando una locura, por ejemplo, boxeando, ¿no? Y que un boxeador tenga SIDA y el otro no tenga SIDA y de repente, no sé, choquen las cabezas y uno sangre y el otro también y entonces las heridas se toquen. Pudiera ser, pero pues esto es así como una cosa muy, muy extrema, muy rara, ¿no? Entonces, digamos que esto es un mito y que la realidad es que pues solo en caso de que las dos heridas estuvieran en contacto, ahí pudiera ser un factor de riesgo. Otro mito que también es importante saberlo es que el mito es que la manipulación de los alimentos por parte de una persona con VIH es de alto riesgo para alguien que no la tiene. Y pues una de las particularidades del virus es que muere, ya les decía hace rato, al estar en contacto con el aire. Entonces, el aire, la luz, el sol, etcétera, matan al virus. Entonces, esta posibilidad de que por el alimento pudiera haber algún riesgo, esto es también improbable porque el virus se muere afuera. Otro mito es que poco después de la infección del virus aparecen ya los síntomas físicos evidentes. Esto es un mito, les acabo de decir hace un ratito, pues que hay un tiempo, una fase inicial donde el virus apenas se está desarrollando. Entonces, es muy raro que empiece a haber síntomas. Y los primeros síntomas de una infección por el virus puede ser algo muy inespecífico. Puede haber fatiga, puede haber fiebre, dolor de garganta, falta de apetito, o sea, cosas muy, digamos, inespecíficas. Todavía no podemos así como dar ni siquiera una sospecha. Se tienen que dejar pasar por lo menos estos tres meses de periodo de ventana para poder decir en realidad si pudo haber pasado algo. Eso es también para las personas que tienen ese miedo de haber tenido un contacto con un probable portador, pues es muy frustrante y lo pasan muy mal porque se tienen que esperar, porque si lo hacen antes probablemente sea un falso negativo. O sea, la prueba dice que no, pero en realidad puede ser que sí. Entonces, siempre es importante, pues primero la prevención, cuidarse mucho y cuando ya se tuvo una exposición probable a alguien que estuviera infectado, pues hay que hacerse los estudios en los momentos adecuados para tener un resultado que sea fidedigno y confiable. Otro mito es que todas las personas positivas por el VIH infectados van a desarrollar el SIDA y eso es lo que decíamos hace ratito. El SIDA se desarrolla ya cuando el sistema inmunológico está gravemente debilitado y pues afortunadamente no todas las personas que están infectados con el VIH llegan ya al SIDA. Ahora, en la actualidad, con los diferentes métodos que se tienen de medicamentos y de lo que se conoce ahora del estilo de vida que deben de llevar a estas personas, pues muchas logran tenerlo como enfermedades crónicas degenerativas, casi como la diabetes, como la hipertensión, que saben que la tienen, pero que la tienen bien controladas. Obviamente son medicamentos muy caros, obviamente es un estilo de vida, digamos, muy, muy, muy cuidado, donde tienen que cuidar muchísimo su alimentación, hacer ejercicio y cuidar muchísimo también el manejo del estrés, el gestionar el estrés en su vida. Entonces, todo eso lo hacen con un equipo médico que está totalmente capacitado para darles estas indicaciones y los medicamentos, pues son medicamentos muy caros, medicamentos que también han evolucionado junto con lo que se conoce de la enfermedad. Al principio estos medicamentos, pues tenían muchos efectos secundarios, ahora ya muchos los han afortunadamente quitado y pues la calidad de vida de las personas es muy, muy, muy diferente que al inicio. Otras de los mitos es que las mujeres no tienen por qué preocuparse por la posibilidad de contraer sida y este pues es un mito muy grande en que no debemos caer las mujeres, ¿sí? Hombres, mujeres, cualquier sexo y cualquier preferencia sexual, no importa, todos somos, digamos, todos estamos en el mismo riesgo. ¿Por qué? Porque no importa si eres mujer o eres hombre, eso no te exime de que pueda haber un contagio con el virus. Entonces, la protección, o sea, más bien la no protección, tener relaciones sexuales, ya sean vaginales, orales, anales, sin protección, con una persona que esté infectada o compartir aguja y jeringas de personas que están contaminadas, administrarse drogas por vía intravenosa, recibir una transfusión de sangre contaminada, pues obviamente seas hombre o seas mujer, si tienes esta actividad, cualquiera de las que acabo de mencionar, pues hay un riesgo muy grande de contraer sida. El otro mito es que pues tener VIH ya es sentencia de muerte, ¿no? Y afortunadamente lo que les platicaba hace un momento es que no, hay mucha gente que tiene VIH y que están disfrutando de una vida productiva, prolongada y sana, entre comillas, pues porque se han desarrollado ya tratamientos y medicamentos que pueden hacer que estas personas tengan una calidad de vida mejor y lo que les decía hace ratito de el estilo de vida, ¿no? Una alimentación muy cuidada, mucho ejercicio, bueno, claro, ejercicio de forma regular, tampoco exagerado, pero es una parte de educación médica hacia cómo el paciente debe de llevar su vida y que si los pacientes son disciplinados, que muchos sí son, muchos sí lo son y por eso están llegando a tener esta calidad de vida, pues aceptable, ¿no? Y vivir muchos años de manera, pues bien, tranquilos, sanos y cuidándose a ellos y a sus parejas. Otro mito es que todas las personas con VIH desarrollan el sarcoma de Kaposi, que ya les decía al principio que es un tipo de sangre, perdón, un tipo de cáncer de la piel, muy raro, se caracteriza por lesiones en la piel de color rojo violácea y pues esto obviamente es, les decía que apareció al principio en los pacientes que empezaron a presentar el VIH, que no sabían todavía qué era, pero bueno, como no sabían qué era y no tuvieron tratamiento adecuado, pues ya estaban en esta etapa de SIDA, ¿no? Entonces ahora no es verdad que todos los que tengan VIH en algún momento vayan a tener sarcoma de Kaposi, eso es un mito. Otro mito es que la prueba para el VIH, que detecta la presencia del VIH, pueda ser como no cierta, no confiable. Esto también es un mito, las pruebas ya cada vez son más sensibles y entonces hay que confiar, pero hay que, como les decía hace rato, dar tiempo para que el cuerpo pueda tener las concentraciones adecuadas y que la prueba salga positiva, porque es como lo mismo que pasa con el COVID, ¿no? Si todavía el cuerpo no desarrolla los anticuerpos adecuados, en cantidades adecuadas, pues si te haces una prueba antes, va a salir negativo, pero es un falso negativo. En realidad todavía no puede, la prueba todavía no puede detectar. Otro mito que también es muy común en este tipo de problema es que el VIH es una enfermedad exclusiva de la comunidad LGBTIQ y más y esto es totalmente negativo, ¿sí? La realidad es que contraer VIH no tiene relación con la orientación sexual. Ya vimos que sean hombres, mujeres, heterosexuales, bisexuales, gays, no importa, lesbianas, no importa, si están en contacto con personas que están infectadas con VIH, ahí no importa qué género tengas o qué preferencias tengas, si compartes agujas que están infectadas, si tienen relaciones sexuales con personas que están infectadas, pues ahí el riesgo es igual, igual, igual. Otro mito es que, pues, la transmisión del VIH de una mamá a un bebé es inevitable. Ya decíamos que no. Afortunadamente, ahora se puede prevenir si se trata a tiempo. Hoy en día existen tratamientos antirretrovirales que están indicados en el embarazo y durante la lactancia materna y que pueden garantizar que el bebé nazca y permanezca sano, incluso aunque la mamá sea portadora del VIH. Entonces, eso es, pues, algo muy bueno, es algo de las cosas positivas que se han, pues, dado en estos últimos años gracias a la investigación. Es muy importante volver a recalcar que el VIH es una enfermedad que está causada por este virus de la inmunodeficiencia humana, que el virus no puede vivir fuera del cuerpo humano, se desactiva, se muere, se desintegra con el aire, con la luz, etcétera, el calor, que el único fluido que no puede transmitir el virus es la saliva, también eso es importante saberlo, que se puede adquirir el virus en la primera vez que tienen relaciones sexuales sin protección con una persona que esté infectada. Así que esto es bien importante para las personas jóvenes, para los adolescentes, para los hijos de todos nosotros que estamos escuchando este programa. Es importante hablar con ellos acerca de la protección que deben de tener siempre, 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 porque aunque sea su primera vez, si hacen, si tienen estas relaciones sexuales con alguien que esté infectado con SIDA, con esa primera vez puede ser suficiente para contraer el virus. Así que, por favor, es bien importante que, pues, compartan esta información con toda la gente que conozcan y que hablen y platiquen con los adolescentes, con nuestros hijos e hijas, que, pues, les tocó vivir también con esta, pues, con este riesgo, ¿no?, de contagiarse con esta enfermedad. El semen y las secreciones vaginales tienen una alta concentración de virus cuando la persona está infectada. Entonces, cualquiera de estos líquidos en contacto con las mucosas o las heridas abiertas puede ser un factor de riesgo. Ya decíamos que otras formas de transmisión es cuando ocupamos jeringas o agujas de personas que estén infectadas y que ya lo hayan ocupado ellas, ya sea por transfusiones o por colocarse drogas intravenosas, o en el periodo cuando la mamá está infectada y no lo sabe y tiene al bebé, pues, el bebé va a salir ya infectado con el virus. Así que esa es otra vía de transmisión que es importante saberlo y también saber que cuando se detecta a tiempo, pues, se puede dar un tratamiento preventivo para evitar que el bebé, pues, nazca ya con la enfermedad. Desde el año 2000 a la fecha, pues, se han trabajado intensamente por encontrar tratamientos tempranos, tratamientos que aseguren el control virológico e inmunológico para, pues, evitar nuevas infecciones. Estos esfuerzos se han dado en todos los países, obviamente, pues, más en países que tienen recursos económicos más importantes como Estados Unidos y Europa, pero en general todos los países han estado trabajando y, pues, ya por ahí se ve que parece ser que ya tienen como una idea de haber encontrado una vacuna contra el SIDA. Todavía no es algo totalmente, digamos, que no lo tenemos a la mano. Todavía está en experimentación este tipo de vacunas, cuando no es como la del COVID, que salió exprés, pero generalmente estas vacunas, pues, tardan mucho tiempo, muchos años en salir a la luz, porque deben de tener una investigación grande, ¿no? Primero en células, luego en tejidos, luego en animales y ya después pasarlo a seres humanos, en pequeños grupos y ver qué pasa. Entonces, todavía no es una realidad ya en la clínica, pero se está trabajando en eso y, pues, sería tal vez una de las, pues, estrategias que podrían ayudar a que esto parara un poco más. Los tratamientos que ahora se tienen, pues, son tratamientos antirretrovirales, son de varios grupos farmacológicos, como los inhibidores de la proteasa, inhibidores de nucleócidos de la transcriptasa reversa, inhibidores de nucleócidos de la transcriptasa e inhibidores de otras enzimas, antagonistas, etcétera, que, bueno, son nombres que pueden ser bastante rimbombantes y un poco complicados de entender, pero finalmente lo que tratan es de evitar, el objetivo es evitar que el virus se reproduzca en las células. Ese es el objetivo. Y, por otro lado, pues, también ayudarle al sistema inmunológico a estar más fuerte para poder, pues, pelear contra este virus. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que quedara muy, muy, muy claro? Pues, lo más importante es que, primero, la prevención, el saber de estos temas es justo para poder prevenirlos, para obtener información que sea verídica, que sea objetiva y que sea práctica. ¿Qué puedo hacer en mi vida cotidiana? Ahora sí que por mí, por todos mis compañeros, por mis hijos, por mis nietos, por toda la gente que está alrededor de mí y que, pues, de algún modo, pues, ya están en contacto con el riesgo, ¿no? El riesgo está ahí y hay que sabernos proteger. Siempre es importante, lo hemos estado hablando, que cada año nos hagamos un chequeo médico y, pues, estar muy al pendiente de también hacerse de vez en cuando estos exámenes para detección del SIDA. Estos factores de riesgo de cómo se contagian es muy importante también tenerlos en cuenta. Pues, también hay mitos, ¿no? De que si estás en una relación monogámica, pues, no te vas a infectar y, pues, eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Tener esa seguridad, pero, pues, justo, ¿no? Tiene que ser bilateral, porque a lo mejor tú piensas que sí estás en una relación comprometida, monógama, etcétera, y, pues, resulta que a la mera hora, quién sabe, ¿no? Entonces, siempre es importante, pues, tener una comunicación abierta con la pareja y mucha confianza, mucha confianza. O sea, cuando se pierde la confianza, ya, se pierde, se pierde todo, ¿no? Y, pues, también es importante saber que, aunque no existe todavía una cura, así al 100% para el SIDA ni para el VIH, pues, se dispone de tratamientos farmacológicos que ayudan a retrasar la progresión de la enfermedad y que las personas que tienen el VIH pueden estar lo más sanos posibles y lo más en control posible si llevan un estilo de vida y, junto con su medicamento, de manera, pues, así disciplinada, ¿no? Y adecuada. Eso también es importante. Ya no es como una, pues, como un... un diagnóstico ya mortal, como eran al principio, ¿no? Ya no es una sentencia de muerte. Otra cosa importante es saber que, pues, siempre se tiene que confiar, digamos, en estas pruebas de laboratorio, en un laboratorio, pues, obvio, confiable también, dejando pasar el tiempo adecuado y para eso, pues, es importante que vayan con el médico y que sea el médico quien les diga en qué momento realizársela porque a veces, pues, entra el pánico y ya quieres hacértela al otro día, ¿no? Y al otro día, pues, probablemente sea negativa. Esto que les decía, ¿no? De que si estás casada, estás casado en una relación monógama, entre comillas, no hay riesgo y, pues, esto depende de cómo es en realidad esta relación y cuando hay un... ¿Cómo decirles? Esto es algo muy importante. Cuando hay un riesgo, o sea, que tú digas, no, quién sabe y algo pase, algo pase, también es importante que existen algunos medicamentos que son medicamentos de profilaxis pre-exposición. O sea, por ejemplo, cuando no se puede utilizar condones o no se puede utilizar otros métodos de prevención de barrera, pues, este medicamento de profilaxis, de prevención, se puede utilizar para evitar, ¿no?, este contacto. Es importante que se sepa, ¿no?, que existen estos medicamentos y también, por ejemplo, hay personas que deciden, así, de decisión personal, relacionarse con alguien que tiene VIH, o sea, que cuando lo conocen y platican y se empiezan a conocer, etcétera, pues, les dicen, yo estoy infectado con VIH y es algo que no se me va a quitar, pero estoy en control, en tratamiento y mis niveles son muy bajos, ¿no?, del virus y mis niveles de CD4, que son estos glóbulos de protección de la sangre, están altos. Entonces, digamos que, entre comillas, pues, estoy dentro de lo que cabe sano. Entonces, la persona que se relaciona sentimentalmente y sexualmente con estas personas pueden tomar también estos medicamentos que son de profilaxis pre, pues, para estar todavía más seguros de que no vayan a tener ellos un contagio por el virus. Entonces, vean como ahora, pues, la ventana de oportunidades de tener una vida más plena y una vida, pues, digamos, más controlada, aunque tengan VIH, se abrieron, ¿no? Hay un montón de posibilidades ya, pues, muy buenas, ¿no?, para este tipo de pacientes y también es importante que lo sepamos. Otro mito, antes de terminar con los mitos, es que si tengo más de 50 años, entonces ya soy demasiado grande para contraer el VIH y eso es una mentira, mito, 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 totalmente. No importa la edad, no importa la edad, no importa el sexo, no importa incluso el tipo de relación sexual que se tenga, si se tiene con una persona que está infectada, hay un riesgo muy grande de infectarse también. Así que muchísimo cuidado. Pues es de las cosas más frecuentes, ¿no? También si son lesbianas, si yo soy lesbiana o veo gente de mi familia que son lesbianas, puedo estar tranquilas porque no les va a dar sida, tampoco. Acuérdense que los fluidos corporales potenciales que pueden ser los transmisores del VIH cuando está el virus presente es la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna, ¿no? Entonces, aunque sean lesbianas y tengan prácticas sexuales orientadas a, no sé, sexo oral o cualquier otro tipo de prácticas donde se utilice o se entre en contacto con fluidos vaginales, etcétera, ahí puede estar ya el riesgo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues fíjense, amigos, cómo hay tanta desinformación que puede haber tanta mala orientación y tantas cosas que saber, ¿no? Tantas cosas que la ciencia sigue encontrando, que la ciencia sigue avanzando, afortunadamente. Y, pues, es muy importante que estemos abiertos a hablar de esto, a escucharlo, a entenderlo y a comunicarlo, a darlo a conocer a toda la gente que podamos. Así que, pues, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya parecido interesante, que lo puedan compartir para que se vaya teniendo, pues, un mejor entendimiento. Les mando un gran abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Mente Sana en Cuerpo Sano. Los invito a visitar el canal de YouTube de Radio Pasión UES para que encuentren todos los títulos de los programas que Mente Sana en Cuerpo Sano ha realizado para ustedes con todo el amor del mundo. Y agradezco muchísimo con todo el corazón a Paula Guzmán y a Ricky Gómez en la producción y dirección de este espacio en Radio Pasión UES Seduciendo Tus Sentidos y sobre todo, mil gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje que hacemos juntos en busca de la plenitud.